El fracaso de Sana, la reina del selfie. La popularidad internacional no garantiza ganar unas elecciones. La primera ministra finlandesa, Sana Marin, la reina del selfie, ha cosechado un fracaso electoral enorme. Le ha ganado la derecha y la ultraderecha, por lo que la política europea más fashion se quedará sin el cargo. Es brillante, inteligente, joven y guapa, pero los finlandeses la han relegado a la tercera fuerza. Todo el mundo se quería hacer fotos con ella y su presencia no dejaba indiferente a nadie. Sánchez debería tomar buena nota de que convertirse en el Firas Fogg de la política española puede darle un mal resultado en las urnas. Estoy convencido de que hará justo lo contrario de lo que yo escriba, pero es lo que pienso. Es cierto que resulta muy gratificante ir de un país a otro, siendo recibido con honores de jefe de Estado, que supongo tendrá como presidente de turno de la Unión Europea. Lo puedo entender. El problema es que las elecciones se ganan en clave nacional. Es algo tan evidente que supongo que se ha explicado la nube de asesores que le rodea. Sánchez tiene la ventaja de que habla muy bien inglés, le gusta la política internacional y le acompaña el físico. Al igual que le sucede a la derrotada líder socialista finlandesa, no dejen diferente a nadie. Hace unos años entró en el ayuntamiento de Madrid. Una líder socialista se acercó a un amigo mío y le dijo, ahora entrará en el pleno el concejal más guapo que ha tenido Madrid. Puedo contar esta anécdota porque es hombre, ya que en caso contrario los podemitas me lanzarían sus huestes de trolls y orcos. Sana es hija de un padre alcohólico. Le crió su madre con su pareja femenina y trabajó en una panadería mientras estudiaba. Es un producto típico de estos tiempos tan mediáticos en los que Churchill, Roosevelt, Adenauer o De Gaulle no tendrían ninguna oportunidad. Hay que lanzar píldoras en Instagram, bailar en TikTok, tener el gatillo fácil para disparar en Twitter y, sobre todo, tener una familia progre y desestructurada. Hay que hacerse muchos selfies e inundar las redes sociales con fotos. Al final, una controvertida vida fashion la ha conducido a la derrota.